Cuando me quedan plátanos bien maduros en casa, los preparo de esta manera y mi familia termina repitiendo plato. Pelaré bien tres plátanos macho ya maduros, sobre una tablita para que sea mucho más fácil. Ahora me pasaré a la estufa y en una sartén agregaré un chorrito de aceite, además de una cucharada de mantequilla. Moveré constantemente hasta que se derrita. Aquí pondremos los plátanos que pelamos hace un rato y los dejamos dorar. Daré la vuelta con la ayuda de unas pinzas de vez en cuando hasta que tomen este colorcito doradito y queden bien cocidos. Los dejaré dorar más o menos cinco minutos y cuando termine los reservaré para más adelante. Ahora picaré finamente dos dientes de ajo y los voy a sofreír en una cacerola junto con un chorrito de aceite. Pero antes de olvidarlo, me encantaría saber de qué ciudad me estás viendo para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy es para Carmen Benítez de Paraguay. Gracias por ver mis recetas, amiga. Cuando los ajos comiencen a aromatizar, agregaré en la cacerola medio kilo de molida de res. Encima agregaré una cucharada de salsa inglesa y daré más sabor con pimienta negra molida al gusto. Por supuesto agregaré sal al gusto. Y por último agregaré cebolla en polvo al gusto. Con la ayuda de una espátula mezclaré bien para incorporar sabores y de paso dorar nuestra carne. Por cierto, ¿por qué no me dejas aquí abajo qué receta te gustaría que preparara en el siguiente video? Me pasaré a una tabla y cortaré en rodajas de 5 a 10 aceitunas. Además, también cortaré dos ramitas de cebollín fresco. Regresemos con nuestra carne, que ya debe estar bien doradita. Agregaré encima las rodajas de aceituna y cebollín. Además, también picaré un pimiento morrón en cubitos pequeños. Y un puñito de cilantro fresco que también agregaré a la cacerola. E incorporaré todos los ingredientes. Por cierto, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para mandarte un saludo especial en el siguiente video? Para continuar con nuestra receta, agregaré media taza de queso panela en cubitos. Esta combinación está increíble. Y lo incorporaré a nuestro guiso de carne con verduras. Ahora, ¿recuerdas esos plátanos doraditos? Es momento de traerlos y hacerles un corte en diagonal de esta manera como lo estoy haciendo. Si llegaste hasta aquí, es porque te está encantando esta receta. Así que ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Seguro les encantará también. Los abrimos con mucho cuidado. Y lo comenzamos a rellenar del guiso de carne que acabamos de hacer. Haré esto mismo con todos los demás. Quedaron deliciosos. Nos vemos en la siguiente, amigos.